Bueno, diciendo, yo testifico para la alabanza, gloria del Señor y para agradecerle. Hace, a principios de este año, el Señor en una profecía, me decía que iba a venir una prueba muy fuerte y que Él iba a estar siempre ahí conmigo. Yo me imaginé en ese momento que era una prueba en mi hogar, en mi matrimonio, porque estaba pasando por un momento muy, muy difícil. Igual, ese día le dije al Señor, ay, Señor, pero más pruebas en mi matrimonio, pero más, Señor, si es que yo ya no puedo hacer más. Bueno, así pasó. Eso fue más o menos sobre finales de enero, febrero, exactamente el 19 de febrero. Él tiene una hija de 10 años. Entonces, el Señor, no sé, me acuerdo, porque mi hija llegó del colegio y dijo, simplemente, no, ni tengo un dolor de cabeza, algo fuerte, pero yo creo que es el sol. Se recostó 20 minutos cuando se levantó. La niña tenía todos, de la rodilla hacia abajo de su pie, de su miembro inferior izquierdo. Inmóvil, la niña al caminar lo mandaba siempre adicto. Estaba totalmente inmóvil el pie. De repente me dijo, mami, mira, no puedo mover mi pie, no tengo fuerza ni él, no lo siento. Estaba completamente dormido. Me asusté mucho, me llegué a la clínica. Y cuando llegamos, me decían, no, es, la niña tuvo un carácter cerebral, pero pues, la estamos de carácter de la clara, ella solamente tiene eso, no tenía ninguna otra cosa física. Así pasó, día tras día me iban dando un dictamen más y más fuerte, más y más difícil. Hasta un día que me hicieron un examen y salieron a una polineuropatía y el médico me dijo, mamá, la niña tiene una enfermedad que se llama Guillermo Arred. En tres días su hija va a estar en cuidados intensivos y yo no le puedo decir cuántos días la niña va a estar viva. Es una enfermedad degenerativa y lo más probable es que la niña, así como tuvo compresión de sus nervios en las extremidades, tenga una compresión en el nervio de todas y la niña no pueda respirar y pues ahí queda. Yo en ese momento me senté a llorar y le dije a Dios, Señor, esta es la prueba que Tú me decías y esto es muy fuerte y Tú sabes que la gente se mete a decir que yo no puedo tener más hijos y es mi única hija, es mi respaldo, es lo que Tú me dices, entonces, ¿por qué vas a hacer esto conmigo, Señor? Yo no tenía vida, no tenía palabras, fue muy, muy fuerte y aparte de eso, mi hija me decían, no, no me ocultes nada, dime todo porque yo no quiero que me ocultes nada. Igual, pasando los tres días, la niña no estuvo en cuidados intensivos como decían los médicos, los médicos se sorprendían cada día porque decían, pero esta niña no tiene nada más, no le aparece nada más, no tiene más síntomas, no tiene nada. Entonces decían, Señor, mire, lo único que yo le puedo decir es que usted tiene sentido muy grande porque nosotros no tenemos ni idea de lo que le está pasando a su hija. Así pasó a mi hija, le dieron de alta a mitad de marzo de la clínica, no tuvieron un diagnóstico nunca, no supieron que era porque quedaron totalmente desconcertados, porque los exámenes decían no era lo que la niña presentaba. Ya luego me dijeron que, bueno, que había que repetir el examen, a ver, pero que le habían hecho dos exámenes y los dos exámenes decían que la niña tenía una enfermedad generativa. Se lo repitieron hace más o menos 15, 20 días y la niña salió libre de esa enfermedad, no tenía absolutamente nada, solamente tenía pues el daño de su pie y seguía caminando igual. Entonces los médicos me dijeron, no, mamá, pues eso probablemente no se va a arreglar, pero va a tener una férmula un año, va a estar en terapias en un año, pero probablemente el piecito va a tener alguna mejoría en un 70% en un año. Mi hija tuvo control el viernes pasado, le quitaron la férmula, han pasado menos de tres meses, el 19 de mayo se cumplirían tres meses y mi hija está perfecta, camina perfecta, no tiene ninguna secuela, no tiene ninguna secuela neurológica, está perfecta y testifico para darle la gloria y la palabra al Señor. Señor, Dios, alabases al Señor.